hola qué tal una vez más aquí tu amigo y servidor jean gonzález saludándote de perú y espero que esté súper bien que hoy el señor te conceda todos los deseos de tu corazón para que te goces con él y que te dote de mucha sabiduría así que recibe la paz del señor en el nombre de jesús amén quiero que prestes mucha atención a lo que voy a hablar en este vídeo porque más que un mensaje es una alerta para la iglesia y es para que no cometan un error que hoy en día estoy viendo que se comete mucho por parte de la teología esta es una ciencia que se dedica al estudio de todos los acontecimientos que están relacionados con dios y el error que les menciono es que han limitado la inmensa riqueza de la revelación divina de la palabra al contexto histórico natural amados la biblia no es un libro humano es un libro divino que esconde misterios profundos por medio de acontecimientos históricos de este mundo pero lo peor es que refugian la posición de sus interpretaciones doctrinales en una frase que dice no saques el texto de su contexto porque si no tu interpretación será sólo un simple pretexto basado en una especulación provocada por tu curiosidad amados hace poco he despertado a un nivel de conciencia superior a la mente humana algo que las escrituras lo definen como la mente de cristo y esa mente no tiene límites naturales no está sujeta a la lógica de este mundo y realmente me he quedado sorprendido al ver que esto es una realidad muy lamentable que el pueblo de dios está sufriendo cada día quiero aclarar que yo sí estoy de acuerdo con que la iglesia se rija bajo un sistema eclesiástico porque dios es un dios de orden y nosotros somos un reino y un reino debe estar bien organizado aparte las escrituras lo confirman en el libro de los hechos capítulo 15 donde se menciona al concilio de jerusalén y bueno hoy en día se entiende de que la iglesia es una sola pero que está organizada en muchos concilios de muchas denominaciones donde cada uno de ellos difiere un poco en cuanto a la interpretación del mensaje de algunos versículos bíblicos según sus estudios teológicos e históricos que enseñan a los miembros de su congregación y yo estoy de acuerdo con todo eso es muy bueno estudiar y aprender de la ciencia que se especializa en dichos temas el problema está cuando limitan la revelación divina de dios con el estudio racional cuando concluyen con una interpretación y dicen bueno la biblia dice así esto quiere decir esto porque esto es así y el contexto es este y esto es todo y no puede significar ninguna otra cosa más y se cierran en que no 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 y no amados es lamentable verdaderamente es muy lamentable ver cómo los hombres han puesto límites a la palabra de dios la han encasillado en los estudios de su investigación y por eso hoy en día la gran mayoría de la iglesia ya no fluye por revelación divina sino que fluye por información académica teológica y es porque creen más en el estudio racional del hombre que en la revelación divina del conocimiento de dios porque aunque les expliques un rema nuevo que dios te haya revelado por más que se lo respaldes con la misma palabra ellos no lo reciben porque no lo entienden y no lo pueden entender y de paso te sacan otros textos que al parecer contradicen la revelación fresca que dios te dio sin embargo la palabra no se puede contradecir algunos dicen tu interpretación no concuerda con la palabra pero la realidad es que sí concuerda lo que no concuerda es con su lógica humana ya que la revelación del cielo muchas veces contradice todo punto de vista del entendimiento natural porque las cosas espirituales entienden desde el espíritu y no desde la lógica humana por ejemplo si yo digo que es un error creer que dios es el único que puede saber nuestros pensamientos todos los teólogos y sus discípulos me van a comenzar a tirar piedras diciendo que soy un hereje un blasfemo que estoy atentando contra la soberanía de dios porque sólo dios es omnisciente y por eso él es el único que puede saber nuestros pensamientos pero sabes lo que dice la biblia dice que cuando el señor jesús se encarnó aquí en la tierra él se despojó a sí mismo se despojó de su gloria de su poder quiere decir que cuando él andaba como hombre él estaba limitado a un cuerpo humano es decir que no tenía la omnisciencia sin embargo dice que un día le trajeron un paralítico y él le dijo tus pecados te son perdonados y habían unos fariseos que estaban en esa reunión que comenzaron a pensar mal en sus corazones y dijeron quién se cree este para perdonar pecados y sabes lo que hizo jesús en la omnisciencia dice que el señor conociendo los pensamientos de ellos les dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones dios mío en el texto original dice que percibió dice jesús percibiendo los pensamientos de ellos les dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones y sabes lo que significa la palabra percibir significa recibir algo quiere decir que él recibió esos malos pensamientos los discernió porque era lo que estaban sonando en el ambiente del mundo espiritual quiere decir que jesús como hombre supo cómo oír en su mente los malos pensamientos de los fariseos que estaban allí dios mío y tú sabes qué más dice la palabra en otro pasaje el señor le dice a sus discípulos todas las cosas que yo hago ustedes las harán también y aún mayores harán porque yo voy al padre amados esto está en la palabra esto no es algo que yo me lo estoy inventando es más esto nos aclara muchas cosas por esta razón es que hay muchos brujos que se mueven en esta dimensión porque conocen estos misterios que están en la biblia y la gente testifica que cuando llegó al consultorio del brujo tal dice que no solamente éste le adivinó el nombre de su perro el nombre de su mamá la dirección de su casa sino que también le dijo lo que esa persona estaba pensando en ese mismo momento por eso también las personas que testifican haber tenido encuentros con aliens con los famosos extraterrestres que son reales dice que ellos no tenían la necesidad de comunicarse con ellos usando su boca sino que se comunicaban con esos individuos a través de la telepatía por esto una vez el señor le dijo a pedro pedro por andar pensando con la mente carnal el diablo te escuchó y te susurró un pensamiento que tú pensaste que era tuyo y por eso viniste donde mí a decirme que no quieres que vaya a la cruz dios mío padre amado ayúdanos señor a comprender estas cosas amados aquí escrito un pensamiento que define con exactitud lo que estoy tratando de explicarles miren se lo voy a leer dice así los pensamientos son frecuencias que se oyen en el mundo espiritual y es por esto que los espíritus pueden oír los pensamientos que vibran en el ambiente pero los espíritus malos sólo pueden oír los pensamientos de la mente carnal más no los de la mente de cristo porque ellos no operan en esa dimensión pero sí en la dimensión del pecado y de la naturaleza caída por eso pedro fue localizado por el mismo diablo y mi intención con esto no es decir que el diablo también es omnisciente que por eso puede saber algunos pensamientos no en ninguna manera más bien mi intención es compartir este misterio para que la iglesia sepa discernir lo que se mueve en el ambiente si es de parte de dios de parte de las tinieblas o de parte de los hombres perversos para así poder actuar para la gloria de nuestro padre celestial aleluya pero la mente natural no puede comprender revelaciones como estas por eso es que la rechazan y la satanizan porque como les dije al principio están encapsuladas en la información del estudio racional y doy gloria a dios porque me he dado cuenta que no soy el único que ha escapado de la matriz religiosa en la que vive la gran mayoría de la iglesia actual limitada por los conocimientos del estudio académico he sabido de más hermanos que tampoco limitan a dios y están recibiendo también revelaciones frescas que edifican mucho al pueblo y estoy convencido de que es por el tiempo en el que vamos ya que nos estamos acercando cada vez más al día final y por eso el señor está levantando una generación de hombres que van a sacudir el mundo con el evangelio y con el poder de dios y los está capacitando ahora mismo con el conocimiento necesario para operar en la labor de su propósito el estudio teológico es muy bueno si quieres estudiar teología hazlo pero no limites a dios ni tampoco permitas que alguien que tenga un título mayor de preparación académica doctrinal arruine tu hambre de recibir conocimiento divino diciéndote que no que tu interpretación no es correcta que eso no es así y que eso no fue dios quien te reveló no le arroje las perlas a los cerdos porque en tu relación íntima con el padre le has podido conocer más y más y estás plenamente convencido en tu espíritu de que es el mismo espíritu santo de dios quien te está enseñando estos misterios en el secreto porque dios es galardonador de los que le gustan que dios te bendiga y